El oro de los enemigos puede ser robado ¡Oh! ¡Esta señora me ha robado! ¡Me ha robado! ¡Me ha robado! ¡Ladrona! ¡Choriza! ¡Sí! ¡Que haya sido de Rockistros, de Roblox! Y estamos aquí en... Un Tycoon de piratas Vale, vamos a convertirnos en los piratas Más increíbles de los siete mares Ahí está. Y chicos, antes que nada Os tengo que comentar algunas cosas Como por ejemplo, podéis pasar por nuestras redes Están en pantalla ahora mismo, están very nice También podéis usar el código de estrella de señorita En vuestra compra de Robux, que nos viene un montón, un montón Un montón. Dicho esto Suscríbete Deja un like, o si no Con un... ¿Cómo se llama eso, tío? Lo que usan los piratas, esa cosa ¿Lo has pillado? Yo tampoco, no tengo ni idea Pero le tenemos que dar click Me gusta esto, ya empieza bien, ya empieza bien Entiendo que eso es de ahí, no Y he visto una cosa cuando estaba entrando a este Juego, y diréis, ¿qué cosa has visto, tío? Pues he visto... ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Nicolás! ¡Eh, eh! Chill out, man What the hell ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Scusi! ¡Qué cacho! Bueno, no sé qué le pasa a ese señor Está un poco enfadado conmigo Pero bueno, como os iba diciendo He visto que hay un código nuevo Algo así, que puedes poner en el juego Y te dan básicamente una mascota gratis, ¿vale? Así que los otros, ¿eh? O sea, nos gustan las cosas gratis aquí, ¿verdad? O sea, está Beninize eso de que las cosas sean gratis Pues, vamos a intentar conseguirnos ahí algunas cosillas ¿Vale? A ver, ¿cuánto dinero? Tengo 300 dineros Vale, ya podemos poner este de aquí Y vamos a poner el código este Es... Esqueletón Creo que ponía esqueletón Y en teoría Te dan una mascota legendaria gratis, ¿vale? No sé qué significa esto Más 2.500 de oro Lo he equipado Equip Ya está, equipadísimo Equipadísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡25.000! ¡Madre mía, chicos! Ya sabéis, ya tenéis que poner eso ahí mismo ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Así me gusta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué nivel, qué nivel! Bueno, bueno Ya tenemos esto Y ahora vamos a poner las minas estas Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Vaya tela, tío! ¡Uy! Voy a estornudar Vale Casi muero Me ha dado ahí un algo, ¿sabes? Entonces, pues estaría bien que no me dé un algo A ver, a ver, a ver ¡Ostras! Estoy viendo aquí las cosas Parecen muy caras, ¿eh? Tengo 150.000 ¡100.000! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Qué es esto? ¡Ungraders! No sé qué estoy poniendo ¿Qué estoy poniendo? 5.000 ¡Ay, no tengo dinero! ¡Oh, me cago en la leche! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! 168.000 dineros ¡Mmm! ¡Very nice! Vale, pues vamos a poner esto de aquí Ah, mira Esto es más cosas de oro Vale Entiendo 10 millones Vale, no sé qué ha pasado Ha empezado aquí a sonar algo muy raro en la vida ¡Ojo! Ha entrado Peloncho ¡Hola, Peloncho! Vale ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Hola! Voy a poner ¡Hola! ¡Madre mía! Usad Usad Donde pone Codes Esqueletón Y os dan Una mascota Que da mucho dinero ¿Vale? Voy a poner esto Porque Porque está guay Porque está guay ¿Sabes? O sea, mira, mira Mira esto Esto no puede ser así Esto estoy seguro No sé dónde ha sonado eso No sé dónde ha sonado eso Pero nosotros vamos a poner aquí sonido ¿Vale? Porque estamos muy locos ¿Vale? Mira esto que son cañones ¡Damn! Hemos puesto todos esos Plasma Upgrader ¡Sí! Ahí estamos 85.000 No me llega No me llega el dinero Pero bueno No pasa nada Porque nosotros vamos poco a poco Vamos poco a poco en la vida ¡500.000 dinero ya! ¡Madre mía! Pero qué nivel, chaval Qué nivel ¿Qué estoy poniendo? No sé ni qué está pasando No sé si ¿Dónde estoy? ¿Qué está? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Vale, 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 vale A ver, a ver ¿Qué tenemos? ¡Ustras! Esa se llora ahí Está un poco regular, ¿eh? Vale Un millón ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Skeleton Mine ¡Oh! 175.000 Esmeralda 25.000 Mira esto Esto parece como un poco más Un poco más You know Algo Algo que puedo permitirme No, no como lo otro Mina de esmeralda ¡Deon! Mina de esmeralda Vale Vamos a poner unas cuantas esmeraldas A ver si me suben mucho el dinero Las esmeraldas No tengo ni idea, ¿eh? Yo no entiendo nada ¿Dónde te dan la mascota? ¿Dónde? ¿Dónde pone? Code ¡Eh, eh, 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 eh! ¿El puerco este, tío? ¡Peloncho! ¡Peloncho puerco! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Me cago en la leche Oye Y aquí están Aquí están los huevos ¡Ah! Mira estos cuentes ¿Qué? ¿Gemas? ¿Dónde consigo gemas? Esto que cuesta Robux ¿Dónde consigo Robux? Oye, ¿dónde está mi de esto? ¿Cuál es el mío? Es este de aquí Eh, peloncho Vas a morir, ¿eh? Vas a morir Espérate que tengo que pisar Vivaldito Spawn Aquí está Ahí está ¡Oye, tú! ¿Qué quieres ahí? ¡Hombre! ¿Qué quieres? ¿De qué vas? Míralo ¡Matando! ¡Matando! Ahí estamos Bien hecho Bien hecho Piratas Un cucho ¿Vale? Ahora Vamos a ir por aquí 500 gemas I understand I understand A ver, a ver, a ver ¿Cuánto dinero tengo? Tengo Tengo algo de dinero por aquí Oye, ¿pero este qué le pasa? ¿Pero qué le pasa al puerco este? ¡Señor puerco! Madre mía, tío A ver, a ver ¿Cuánto dinero tengo? Tengo dos millones de dinero Ok, ok Tengo dos millones de dinero Very good Very good Mira, mira ese Mira ¿Qué he pensado? ¿Qué he pensado, hombre? ¿Vale? A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, 75.000, ¿eh? Hmm ¿Vale? 25.000 ¿Cuesta esto? ¿Y esto qué cuesta? 75.000 15 millones Oh my god Esto es como muy caro ¿Qué leches estoy mirando? Vale ¿Qué tenemos por aquí, eh? 35.000 250.000 ¡Ugh! 250.000 Gold Upgrader No sé qué Upgrader Yo lo pongo No tengo ni idea Skeleton Mine ¿Qué es esto? Oh my god Oh my god ¿Qué está pasando, tío? 2.175.000 Super Emerald Miner Super Emerald no sé qué Ruby Mine Ok 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 No sé qué estoy poniendo, tío No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando Pero bueno Nosotros vamos a ir poco a poco Intentando aquí conseguir las cosas A ver, a ver Ostras, ¿qué está pasando? Está petando algo por ahí Hola 2.000.000 Hello Hi Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale Tengo que hacer algo por aquí, tío 50.000 Yo se lo pongo, ¿no? 50.000 es como baratillo En comparación con el resto de cosas Eso que cuesta 10 millones 1 millón Canon Dropper Oye, oye ¿Qué le pasa a este? Señor Puerquito ¿Qué pasa a usted? Madre mía Yo sigo mejorando mi zona Ala, ala Yo sigo viviendo la vida Eh, eh Que me pega desde China, tío ¿Pero qué está pasando? No sé si es que tiene lag Creo que tiene lag Lo han matado Lo han matado Lo han matado 2 millones de gemas ponía Oh my god Estaba bugueado Estaba bugueadísimo No sé por qué salía eso Oye, ¿este qué le pasa, hombre? Fuera, fuera de aquí Fuera ¿Vale? A ver, a ver Pelón yo Pelón yo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde está mi zona, tío? Nunca me entero Ahí está Está por ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo consigo pets? ¿Cómo consigo pets? Tengo esta Pero yo creo que puedo conseguir más, ¿no? No sé cómo He comprado algo Me cago en la leche Lo he comprado sin querer Lo he comprado sin querer, tío Vaya caca Oye, eh, eh, eh Eh, eh Mátenlo, mátenlo Matadlo Traición, traición Ah, ah No Son matados entre ellos No Traición, traidor Ah, ah Oye, he pisado eso A mí no me engañan, eh Ahí está, ahí está ¿Vale? Vamos a mejorar esto Pup Cachín, cachín Cachín, cachín A tomar por saco Sigo corriendo, sigo corriendo Corre, corre Corre, corre, corre Corre ¿Qué es eso? ¿Qué pone? ¡Ah! Ostras, chaval Tiene un laje este señor? Madre de Dios Vaya desastre A ver, a ver, a ver ¿Dónde está mi zona? Rápido ¡Uy! Tú, desgraciado Ven aquí, ven ¡Ah, no! Tiene... Es invencible Es invencible ¡Ah! Vale No pasa nada Porque se va a cagar este señor ¿Qué está pasando, tío? Oye, tú Ven aquí, ven Ven aquí, ven A tomar por saco ¡Oh, no! Se ha muerto Se ha muerto Oye, eh Buenas tardes ¿Cómo va? A ver, a ver ¿Cómo compro? ¿Cómo compro en plan cosas de esas, tío? No sé No sé cómo comprarlo A tomar por saco A tomar por saco A la pelocho Nos vemos Lo han matado Lo han matado Entrad, entrad Entrad Entrad, entrad Corre, corre Corre, corre Entra 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 Entra, entra Oye, tío Esta señora no se entera de ni de papa A tomar por saco Ahí está Ahí está, ahí está, ¿vale? Pues ahora ya estamos aquí a salvo En verdad lo podría haber comprado antes Ahora que lo pienso Pero bueno No pasa nada Porque voy a poner aquí esto Lo mataré Pues yo a ti sí Desgraciado Ahí está Y vamos a cerrar esta puerta ¿Qué ha pasado? Eh... Ah El oro de los enemigos puede ser robado ¡Oh! Esta señora me ha robado Me ha robado Me ha robado Ladrona Choriza Bueno, vamos a matar a todos Los que están aquí dentro A tomar por saco Ahí está Y tú, pelocho Tú también A tomar por saco No sé qué ha pasado aquí Alguien se ha flipado Alguien se ha flipado Vale, os lo voy a decir ya Sea quien sea el que haya diseñado esto Te ha flipado, amigo O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Entiendo que vengan 20 esqueletos No entiendo que vengan 364.000 esqueletos ¿Qué leches es esto, tío? ¡Oh, my God! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey! Pero, tío Pero se pueden ir ¡Largo! ¡Largo! Esqueletos Fuera, hombre ¡Ostras, chaval! ¿Dentro de mi base Ahí también? No, 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 no ¿En serio? ¡Ostras! No, no, no hay ninguno Perfecto Perfecto Yo me piro Como que no quiere la cosa Con bisbillones Aquí Voy a poner Aquí está Una rueda mágica de estas Perfecto ¿Se mejoran las cosas? 34.000 ¿What? Ah, es un poco aleatorio Es por... Ah, por eso es la rueda De la fortuna Ah, de la suerte Porque tienes que tener suerte Para que te toque algo bueno El peloncho este está matando a la gente de nuevo Ven aquí, peloncho Ven aquí, peloncho Ahí estás Fuertísimo Toma por saco ¡Ja, ja, ja, ja! Y dejo a los esqueletos fuera A tomar por saco, esqueletos A la caca Uy, me he cargado a la señora Disculpe, eh ¡Very nice! Madre mía, tío ¿Cuánto tengo? 8 millones 8 millones ¿Qué hago yo con eso? No hago nada, tío No vale de nada eso Tengo que tener 1.200.000 millones O sea, es que Exagerado esto Es exagerado esto O sea, para tener 1.600.000 Para tener 1.000.000 Mirad lo que tardo en conseguir 1.000.000 Es lo que tardo No merece nada la pena, eh Es como super, mega, hiper caro Bueno, no pasa nada Porque de mientras nosotros vamos a poner Un enhancer Uh, a ver 8.000 Oh, very nice Very nice Ok, pues no sé Creo que ya hemos completado Realmente lo que sería la base pirata Pero nos falta el resto de cosas Obviamente Y creo que también se podría hacer Un barco Pero el barco está como un poco Está un poco Un poco lejos, eh O sea, creo que hay que completarlo todo Para conseguir el barco Así que si alguien Lo puede completar todo Y mandarme una foto Estaría very nice ¿Vale? Así podemos ver Cómo queda esto Al final del todo Porque Porque tengo ya curiosidad, tío Eso de ahí No lo voy a conseguir Vaya, ni mañana Ni mañana lo voy a poder conseguir Tengo que tener todo esto Creo que lo voy a tener que dejar Ahí abierto 20.000 años Para que se complete O sea, es un poco Es un poco Desastroso esto Pero bueno No pasa nada Porque vamos a dejar El vídeo por aquí Les voy a preguntar A los bicharracos estos Que tenemos aquí fuera Que se están pegando La palabra Del día Palabra del día Palabra del día ¿Alguien tiene una palabra del día? Oh my god No hay nadie Abre Corre, corre A ver Que han puesto Cerdo asesino Podéis poner cerdo asesino De palabra del día Ahora Bispo chicos Y vamos A dejar El vídeo Por aquí Así que Pues bueno Chicos Hasta el vídeo Me muestran vuestro like Y no olvidéis Que me suscribes Y también Puedes pasar por el canal Del link Que está en la descripción Y está en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós